Con todo cariño dedico mi canto, con todo cariño para mi región. A ese pedacito de México lindo, a ese cachito de mi corazón. Con unas cuantas palabras, aquí les va la primera. Quiero cantarle a mi pueblo, a mi región lagunera. Yo soy lagunero, lo digo orgulloso, soy de la laguna, región de mi amor. Nací en Matamoros, pueblito querido, aunque yo ande lejos, no podré olvidar. Matamoros, te mando un saludo. Metió el agua. Ya la gente ya mucha está saliendo a trabajar. Seis con uno. Es que me gusta ver el tráfico, pero quiero sacarlo en video para verlo ahí tranquilamente en casita. Acostadito viendo la tele. Voy a mover la cámara. Voy a moverla más para atrás. Para... Para estar... Para ver más área. Aunque se va a ver más lejos, pero se va a ver más área. Allá sí. Ahí veo... A ver... Ahí veo la gente que llega. Que almuesa. Ahí mero. Vamos a... Vamos a... A estarnos aquí dos horas, eh. Hay que ponernos cómodos. Dos horas. Viendo el tráfico. Viendo el tráfico. Tenía tiempo que quería hacer esto. Venía a ver el tráfico. Carros que van, carros que vienen. Ahí está lleno de baches. Cada vez. Cada vez que vives se hacen muchos baches. A ver, yo he vuelto una camioneta para allá. Y ahí va otra. ¿Qué van a hacer? También se va a parar esa camioneta. La unión, la paz, la partida. La unión, la paz, la partida. La unión, la paz, la partida. Tres laadores. Más veces. Más veces. Los años. Más veces. A dans de de las más leves. Más veces. 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 Hoy amenazan con más lluvia Qué bueno que nos siga lloviendo Al parecer el río Guanabal trae agua Yo no lo he visto, pero al parecer trae agua Ojalá le rieguen todas las partes acá de Matamoros Acá del municipio de Viesca y Matamoros Para que siembre mucho maicito Aunque ya no es temporada de sembrar maíz Y los que sembraron fue cuando regaron en julio Y ahorita esta lluvia le sirvió de auxilio Y esta humedad sería para Para sembrar otra cosa Uno guarda la humedad para sembrar esta sandía YouTube puede sembrar trigo, yo creo, no sé Ya se empieza a ver el azul del amanecer Ahí hay una bicicleta Empieza apenas a aumentar el tráfico Después de las 7 Se pone bien intenso el tráfico Si esta vive nos dejaron muchos baches Son desastres las carreteras Un tráiler 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 Dejen ver si me puedo poner en otro lugar que se vea más. Acá, por ejemplo. Creo que aquí puede ser mejor, aquí la entrada de la... ¿Qué será aquí? Pues de la... Club Hípico. Voy a mover la cámara. A buscar un lugar más... Más bueno. Me hundí en un hoyo, ¿eh? Me hundí en un hoyo. Está muy húmedo. A ver aquí. Ya está amaneciendo, ¿eh? Ya está bien bonito el día. Vemos el semáforo. 6.10. Vamos a ver ahí. A ver qué tal queda ahí. Mientras me siento acá. Traje un bote para sentarme. Vamos a ver el río. Vamos a ver. Vamos a ver que dicen las noticias Dice que hoy Hoy va a llover a las A las 6 y a las 7 No, pues ya no llovió Ahí están las nubes 6, 7 y 8 Y en la tarde a las 4 y a las 5 En la tarde va a llover desde las 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 Va a estar chispeando Hoy Mañana también llueve El sábado también llueve El domingo llueve El 1 y 9 de septiembre Y el martes 10 ya sale el sol El viernes 13 de septiembre Sábado 14 de septiembre Vuelve a llover otra vez Poquito El 15 y el 16 nada Antes no fallaban La lluvia El día 15 y el 16 No sé ahora qué pasaría Buenos días Vamos a ver Ese bonito amanecer Siempre me gusta ver el amanecer Ahí lo veo en la casa Ahora me viene más para acá Aquí está un banquito Está empolvado Está empolvado Este banquito Vamos a mostrarles Un bonito amanecer Vuelve ¿Sí? Vuelve Gracias por ver el video. 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 Ahorita... Va a estar un hormiguero. Ahorita... No puedo transmitir mucho porque... Me acaban los datos. Mira, ahí va el señor con sus perritos. Mira... Tres perritos siguiéndolo. Mira... Los cuida, eh. Mira... Había un señor que estaba... Ahí en el... En el... Abajo del puente del campesino. Y siempre traía un perrito. Pero traían una carriola. Y el perrito bien educado, eh. Y el perrito bien educado, eh. Ahí se la pasaba dormido. Hace cuenta un bebé. Pongan sus comentarios. Pongan sus comentarios. Pongan sus comentarios. Mira, bonito amanecer. Ahí están las nubes, eh. Ahí están las nubes, eh. No. No nos abandonan. Tenía tiempo que quería hacer esto. En la mañana levantarme, agarrar el aire fresco. Y tomar video de los cruceros. Este está cerquita de mi casa. Me vine a pie. Me vine a pie. Estoy aquí. Estoy aquí exponiéndome que pase un malore. Y me bañe, eh. Y está fría el agua ya. Pasa un malore y se pega para acá. A propósito. Me va a bañar. Yo lo voy a dejar. Esta es una probadita. Estoy tomando video en otra cámara. Voy a tomar dos horas de video. Ahí se los paso más al rato, eh. A las 8. Quiero dejar de grabar desde a las 8. Roberto de la Torre. Órale. ¿Cómo andas, Roberto? Salte a caminar. Salud. Salud hasta Arizona. A 30 grados. Híjole. Se van a, se van a cuecer, oye. Tú, Roberto. Vengas para la comarca lagunera. Ahorita estamos a, a menos de 20 grados. Casi, casi me quiere hacer, me quiere dar frío. Y ahí está el agua, mira. No nos ha abandonado el agua. Ahí se andaban inundando allá en Boquilla de las Perlas. Con toda el agua que baja del cerro, de las lluvias. No faltó quien dijera que se vea, se vea este, desbordado el ojo de agua o el manantial. Puede ser, eh. El manantial, los manantiales dan agua que, de la misma lluvia que bruta por las piedras. A lo mejor fue demasiado y se desbordó. José Gutiérrez Rodríguez. Ah, qué bueno. Déjenme, déjenme like, eh. Ignacio Martínez. Un amanecer como poco. Después de tanto calor, hay que aprovechar este fresco. Saludos, Ignacio. Fíjate que desde julio que empezó a llover poquito, el calor nos abandonó, eh. Y vaya que el mes más caloroso es julio. Pero no, no lo sentimos. Agosto, pues ya menos. Ya septiembre, ya. Ya el calor ya se fue. Margarita Vargas, buenos días, Margarita. Qué bonito, eh. Voy a transmitir un rato nada más porque... Porque se me acaban los datos. Voy a ver si compro un internet móvil para poderles transmitir en vivo todos los días. De donde quiera que ande. Ánimo, lagunero. Roberto de la Torre. Ánimo, lagunero. Me da risa porque... Esa frase célebre ya. Ánimo, lagunero. Ahí está. Ahora sí que el agua nos deja estragos. Ahí es donde se hace aquel charco. Se hacen unos pozotes. Pobres carritos. Nomás hacen gestos cuando pasan. Eh. Mira. Ahí va la camioneta de cielo claro, mira. Julio Chávez. Saludos, Julio. Mira. Cielo Claro, eh. Un nombre muy, muy original. Es una empresa. Cielo Claro. Saludos al Cielo Claro que van rumbo a Matamoros. Así es la vida. Hay que vivirla ya, dijo este... López Obrador. Bueno, señores. Un momento más y los dejo. De todos modos, este es una proveita, eh. A las 9.10. Les paso el video completo. Ahorita no puedo transmitir todo en vivo. Así es, Roberto de la Torre. Señorar, mi hijo. Señorar. Saludos a todos. Saludos a Julio Chávez. A mi me gusta mucho caminar, pero no se puede. Pero ahorita con las lagunas menos. Hay que sacarle la vuelta. Siempre es bonito ver el amanecer, eh. Como dicen, es bonito ver llover y no mojarse. Pues nos quedan unos segunditos para retirarnos de este en vivo. Pero les digo, más al rato les paso el video completo. Dos horas, eh. Dos horas de video, de seis a ocho. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí estoy, ya no me he ido, ¿eh? No me ven, pero yo sí los veo a ustedes Aquí estoy, aquí estoy, ¿eh? ¡Suscríbete! Muy bien, todo listo, ¿eh? Todo listo, aquí en la carretera que va a Matamoros Acá de la Unión, Rancho Diana La Paz La Partida La Esperanza El 12 Corona Ah, el Pacífico, Corona Este... ¿Qué más? Benito Gala El Consuelo, La Esperanza Benito Juárez ¿Quién más? Andalucía Y... Y vámonos para Matamoros Vamos a movernos de ubicación porque... Dejen la muestra, mira Qué bonito Nogalar Eso es un bosque lagunero, mira Son Nogales Ahí está Ya están, ya están próximos a... A cortarse el Nogal En la Nuez, pues Vamos a cambiarnos de ubicación ¿Por qué? Para que no vean lo mismo Mira Para... Déjenme retiro, pero aquí me van a bañar Aquí van a echar un buen baño Mira Ahí está Ahí está Vamos a sentarnos aquí Ajá Y a ver el WhatsApp Vamos a... A ver qué dice la familia A ver qué dice la familia A ver qué dice la familia Ahí van las bicis Ahí van las bicis Cuán tarde ya esas bicis, mira Cuán tarde Una friega andar en bicis, eh Andar toreando el tráfico Y andar toreando el Los charcos, las lagunas Eh Es una friega, mira Tiene que... Tiene que andar toreando la... Las lagunas que hay en todos lados Un taxi, mira Un taxi lagunero Eh Era Arranca Les comentaba hace días la... 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 Qué le puedo llamar El arco de entrada A los fraccionamientos Ese se lo puso Ruba Está bien bonito, eh Con soltura apropiada Ahí cabe un trailer Aparentemente no cabe No, sí cabe Cabe un trailer de alto y de ancho Tiene su puerta también en el centro Simulando que es peatonal Muy bien hechos esos arcos, eh Así deben de tener todos los regidos Vale caro, eh Pero se ven muy bonitos Pues llevamos 33 minutos Vamos a permanecer aquí dos horas Déjenme siento porque Todavía falta, eh Poco a poco va a aumentar el tráfico Sí, ahí, 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 en... Ahí, ahí, donde van las escritas Están unos baches pero bonitos Y hace... Y hace... Y cada vez que vive se hacen Hay que... Hay que pedirle al municipio Que le ponga concreto Se acaba el problema ¿Por qué? Porque el asfalto no aguanta la humedad El concreto sí O sea que con concreto Con concreto se van a ahorrar miles de millones de pesos, eh Le ponen concreto Y le dura 10, 20 años Y claro, eh Mejor para los automovilistas Pobres carritos ahí casi se quedan Torrión Solima Sí, ese charco que está ahí Este charco, si me descuido me echan un baño Ahí está Laguna Que está ahí Si me descuido me echan un baño ¡Buenos días! Jacarandas ¿Quién iba a pensar que el autobús de Jacarandas anda por acá, eh? O sea, los autobuses van a... Van extendiendo su ruta Un camión maquilero, mira Una bici, mira, eh Vámonos, arrancan Vámonos, arrancan Ahí van dos... Carlequín, ahí va uno, ahí va otro, mira Y ahí va el del gas A ver, me siento un rato Me traje un bote, nada tonto Como puede haber traído una silla, pero en una silla llamo mala atención Como me gusta el borlote, y me critican en el canal, ¿verdad? El día que andábamos buscando a Pablo Jaret Les comentaba yo que alguien le dijo, vete por la brecha Y me dice, me dicen, ¿y usted cómo sabe? ¿Cómo le gusta inventar? Le gusta inventar nada más para ganar más seguidores Para ganar más dinero Fíjense que esto del canal de YouTube Salvo algunas ocasiones Se gana, casi siempre se pierde Pero se divierte uno Yo lo que gano lo vuelvo a gastar en gasolina En accesorios para la grabación Pero me divierto, mira Este momento que estoy pasando aquí Es inolvidable Aparte de lo que vean mi video Ahorita me siento ahí para que me vean Me siento enfrente Traje un bote Me puede haber traído una silla De plástico Pero no Llamo la atención Con un bote no Con un bote me creen que Creen que soy lavacarros Me voy a sentar enfrente para que me vean, ¿eh? En mi bote ¿Dónde me siento? A ver si no me bañan, ¿eh? Cualquier mal hora pasa y me baña ahí Dejen, retiro un poquito la cámara Y me siento aquí A ver Para que me vean porque no me están viendo A ver Vamos a ver ahí Ese bote es un Es una herramienta de trabajo, ¿eh? Los que lavan carros Pero yo la traje para sentarme Mira No me puedo sentar más para allá Porque va a pasar un mal hora Y me va a bañar Aquí así ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Mira Hola ¿Qué les parece, señores? ¿Cómo me veo? No traigo camarógrafo A ver si me veo bien Pues ni modo Vamos a suponer que me veo bien Déjenme acomodo el cuello Déjenme peino Ayer me corté el pelo Ya parecía macho desviatario Fíjense que me veo bien, ¿eh? Porque Digo, no traigo camarógrafo Soy solito Sí me veo bien Bueno Voy a irle la espalda, ¿eh? Porque ¿Qué tal si pasa alguien Y me baña ahí? Mira De todos me voy a bañar Pero como quiera puedo correr ¿Qué tal si pasa? ¡Gracional! ¡Grac一點! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 los carros van y carros vienen casi casi hace frío aquí Roberto de la Torre qué temperatura estamos vamos a ver qué temperatura estamos 22 grados 22 grados y es que es más fresco abajo de 25 grados y hace frío ir a la bici sí, tienen que ir sorteando las lagunas, mira hoy no voy a ir a... ayer tampoco fui ayer ni ahora voy a ir a... con mi amigo Antonio ya mi amigo Antonio Hernández ya debe andar allá en... en Sabinas, no sé dónde andará, no sé dónde andará, debe andar en Sabinas voltearme a ver la gente que estoy sentado y dirán qué hará este hombre les causa... les causa extrañeza siempre que vayan a algún lado, llévense un bote ahí echan sus cosas en lugar de una maleta, un bote bueno, cuando vayan a... a un día de campo o algo y luego ya cuando se cansen, se sientan cuando fuimos a la cirita de gamoño me llevé un bote y donde quiera me sentaba y va y va y va y va y va y va ¡Gracias! Voy a morir de aquí porque estoy robando cámara No los dejo ver Nomás quería que me vieran que aquí ando Sí, me decía Roberto, Roberto de la Torre Que allá anda, está él en Arizona La temperatura llega a 44 grados Aquí no, aquí ya estamos en la gloria Saludos a mis amigos de aquí de Jardines del Sol Fraccionamiento Ana Va saliendo a trabajar, a llevar a los niños a la escuela A la guardería Yo tengo frío aquí, está fresco Yo voy a seguir sentado Aquí así para que vean Vámonos, arrancan ¿Saben qué? Vamos a proponer un puente aquí ¿Cómo ven? Un puente como Vamos a ver cómo lo vamos a proponer Un puente de allá para acá Nada más Para que los que vengan de acá Brinquen por abajo Son las A ver, qué horas son 6.45 Voy a sentarme Sentado cobran igual ¿Y qué sabés? Sobre cobran igual ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy peinándome pero no Pues que me peino Ya un viejito no debe peinarse Sigue el tráfico, eh Sigue la gente rumbo a su trabajo Rumbo a la escuela A Matamoros Otros van de viaje, van hasta Monterrey Saltillo Otros como Yoda Nomás haciendo maña acá en la calle Y la falta de banquetas Ese va por el medio, mira No hay banquetas Puede uno caminar por el arroyo O por la calle, pero hay charcos Descubes Gracias por ver el video. Aquí estoy, ya no me he ido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos. ¿Han visto alguna vez salir el sol? Pues véanlo si no lo han visto, eh. Ahí está. Ahí está brillando el sol ya. Míralo. Allá se ve en el horizonte. Aquí estoy, eh. Si no me miraban aquí ando. Mira. Mira. La gente va a trabajar ya. Felizota. Yo lo que deje de hacer videos no me voy a poner a trabajar. ¿En qué? ¿En qué? En lo que sea. En la obra. Este. Un negocio. Pues está el solecito. Mira. bonito. Hace fresco, eh. Así que el sol se nos hace bonito. Mira. Déjenme quito porque estoy robando cámara. Vámonos. Arrancan. Arrancan. Ahí veo habilidad. Esperando a ver de dónde saca para las gorditas. Carretera que va a Matamoros. Acá por la partida. Hola. Buenos días. Buenos días. Me quedo pensando lo que es un viejo como yo. 67 años. Aquí en la calle. Haciendo. Haciendo. Haciendo maña. Nada más. Ahí están las lagunas. Mira. Es agua esa, eh. De aquel además. Es un camión de cinta. Míralo. Échale. Buenos días. Buenos días. Un amanecer aquí en Torreón Coavila. Carretera Matamoros. Ahí está el Rancho Ana. Enseguida. Aún se ve aquí en Torre. Ahí es Rancho Ana. Esa que está en la carretera es agua, eh. Hay algunas partes que no les ha llovido todavía, eh. Aquí ya no está lloviendo todos los días. Varias inundaciones. Algo normal, eh. Eso pasa cada vez que llova. En todos lados. Cada vez que llova nos inundamos. Pero no nada del otro mundo. No hay nada descomunicado. No hay nada conectado. Lo más quería mostrarles cómo sale el sol. Siempre sale donde mismo. Allá en el horizonte. Adiós. Adiós. Voy a seguir sentado. Voy a buscar un cartón para ponerle a mi bote. Porque me está calando. Un cartón. Un cartón para mi botecito. Ah, qué. Pero no. Pues con este, ni modo. Está medio húmedo. Está medio húmedo, pero... Algo va a servir. Ahí está, eh. Ya está brillando el sol. Vamos a tomar una foto del amanecer. Vamos a tomar una foto del amanecer. Me está dando frío. Me está dando frío. Pues no me lo van a creer, pero tengo frío. Se me está poniendo la piel de gallina. Bueno, de gallo. Sí se me está poniendo la piel de gallo. Dice Julián Arreola. Buenos días, amigos. Un saludo a toda esa gente lagunera y trabajadora. Saludos a la familia Rojas de ahí, de la partida. Y un saludo a El Don. Gracias por sus videos. Gracias a ti, Julio. Julián. José Álvarez, Don Benito. Ya me alegró el día. Dios le dé vida para que nos siga motivando a vivir. Gracias. Gracias hasta Miami a José. José Tabárez. Erasmo Mesa. Erasmo Mesa. Buenos días, Erasmo. Saludos desde Los Ángeles, California. Un saludo para mi hermana Delia y mi hermano Raúl de parte de Erasmo Mesa. Ah, saludos a la señora Mariel Rosario Márquez. Aquí en Torreón Coavila, eh. Vamos a leer los comentarios. Mientras que ustedes ven los carros, yo les leo los comentarios, eh. Sergio de la Rosa. Buenos días, Don Benito. Buenos días, Sergio. Afectó mucho a las casas de la Perla. Estamos hablando de la lluvia. O sea que... Llovió bastante. Y va a seguir lloviendo todavía. Me está pitando. Dice por ahí, Erasmo Mesa. Buenos días, Don Benito. Saludos desde Los Ángeles. Ya lo había visto. User LC9EI5BH50. Arroba... Tiene muchas cosas. Buenos días, Don Benito. Bonito amanecer. Salud desde Dallas, Texas. Se extraña la comarca legonera. Saludos a Matamoros, Coahuila. Saludos a mi amigo Teo Ramírez, ahí en Matamoros. El de Los Alacranes. Gerardo... El Cruc. Buenos días, Gerardo. Héctor Mendoza. Rodolfo Fierro nació en el Fuerte, Sinaloa, en julio de 1880. Órale, gracias. Gracias. No sabía dónde había nacido Roberto Fierro. Yo creo que era de Chihuahua. Dice Rodrigo Mesa. ¿Cómo sabe que le preguntó a alguien y qué le dijeron? Y que le dijeron que agarraba para la brecha. Puras tonterías, dice, para ganar likes. Ese muchacho conocía muy bien el camino. Cómo les gusta hacer dinero con el dolor ajeno. Ya encontré a Toño. Va saliendo cuatro cienegas. Dice Héctor Jiménez. Andan el ejido del ocho comiendo cabrito. Provecho, amigo Toño. No, el amigo Toño, Toño Hernández, por ahí me mandaron un mensaje. Se le ponchó su carreta ahí en Sacramento, de aquel lado cuatro cienegas. Y este, lo ayudaron ahí a, no sé, a llegar a frontera. Porque me decían que por qué se había desviado esta frontera. No, le digo, es que no se vio. Algo le pasó y lo llevaron para allá. Sí, ahí lo llevaron a frontera. Se supone que ahí pasó la noche. Dice Yuser, después de nadadores hay un ejido que se llama La Cruz. Hay un grupo muy típico de ahí, llamado Los Haces del Norte. Espero un día pueda ir. Muy bien. Señores, tengo frío. ¿Qué será? Ya estoy viejo, ah. 22 grados, día nublado. Algo de frío, eh. Ahí está, eh. Las siete de la mañana. Yo tengo frío. Me ha estado llamando mucha gente para preguntarme por Toño Hernández, el que va en la carreta. Le digo que, pues ya va de qué lado de él. Ya va llegando a Sabinas, creo yo. Que si lo ven, lo ayuden con algo. Es una persona humilde, eh. Una persona pobre, vamos a llamarle. Ayúdenlo con algo. Yo publiqué en el Face su viaje. Para que lo ayuden. Para que lo ayuden. Vamos a ver cómo va. A ver cómo... A ver cómo está la publicación de Toño. Bueno. Estoy viendo aquí la... Bueno. No sabía cómo estaba la jugada. No sabía cómo estaba la jugada. Ayer, ayer el video que pasé en el Face de Toño Hernández. Lo habían visto. Lo he visto. Ah, es que ese es otro. A ver. A ver. Ahora, sí. Hay dos videos en el Face. Uno lleva... Lo han visto 8,300 gentes. El otro Más reciente No, más bien Más viejo Limito 806 Sí, todo el que vea Señor Antonio por ahí Por ahí en la carretera Ayúdenle con algo Díganle adiós Díganle arriba a Antonio Antonio Hernández Un autobús de Solima Transportes Torreón Solima Empiezan a pitar La gente nerviosa Ahí va un Un volteo de avance Piraña Como ven Así es la vida Andamos como hormiguitas Ahí va el de la bici Tuvo que meterse el agua Hay que pensar Qué hacer con esa agua Aquí se la daremos Aquí el taxi se fue en rojo Ahí está Mira la gente Esperando el pase Ahí va mi vecina Mi vecina Paty Ahí está un taxi Sí, míralo Transporte Empresarial Ten Ese taxi se quiere pasar En amarillo Pero no No alcanzó en amarillo Los taxis se pasan Hasta en rojo Entonces Ahí anda Vialidad Y les pone buena friega Puede sentarme Fíjense que He dicho Tengo varios días diciendo Que voy a ir a Sabinas La realidad no se da No se da Gracias. Ahí está el sol ya, ahí están los ciclistas Ya de regreso Todos los días Todos los días hay ciclistas aquí Ciclistas deportistas Corredores ¿Cómo le hacen? No sé Ahí van unos Hay mucho riesgo 7.10 7.11 Buena idea de traerme mi bote Estoy bien cómodo aquí Aquí me la puedo pasar todo el día La gente va al pase y me ve Dice la gente ¿Y ese loco qué? Sí les digo que la lluvia Las lluvias Nos dio gusto que lloviera Nos está dando gusto que lleva Pero sí Hay áreas muy bajas Y la gente se inunda Hay más ciclistas Más ciclistas Esos ciclistas que van solos Son ciclistas pobres Los ciclistas ricos Pasan en grupo No sé si ya pasaron los otros Son ciclistas ricos Son ciclistas ricos Conarcl Viso Son ciclistas wood Número Deja Son ciclistas ricos ¡Gracias! Pues sigue la gente Por ahí y por acá Carros van, carros vienen Las 7 y cuarto de la mañana Ahí está el agua de la lluvia Causando estragos en el pavimento Hace falta que nuestros cruceros Les pongan cemento ¡Gracias! Vamos a ver el comportamiento de la gente Esperando el semáforo Vamos a ver qué A ver qué dice la gente Ya me toca Ya le toca Ahora, vámonos El torreón La Paz es 145 El verde Vámonos Vámonos Allá viene otro torreón La Paz De los viejitos Pues sí, les digo Tengo frío Dijo alguien Primero quieren que llueva Y luego quieren que no llueva Primero quieren que haga calor Y luego que no haga calor Claro que sí A todos nos gusta el confort Aquí en este centro comercial Plantaron puras palmas dátileras Espero que el año que viene Empiecen a dar fruto Para venir a los dátiles Aquí van a caer cerquitas Aquí se da mucho dátil Aquí en torreón Casi nadie se lo come Se desperdicia Se desperdician toneladas y toneladas de dátil Hay un ciclista en el Pues así es un amanecer En la entrada de Cardenas del Sol Carretera a Matamoros Por la partida Por La Paz Por La Unión Por Rancho Ana Vámonos Imagina los pasare Si Dios quiere Un video de allá Del crucero De la carretera vieja San Pedro Adiós Voy a hacer esta muestra Seguimos con el otro video Seguimos Seguimos con esto Ahí está Ya amaneció Ya amaneció Gracias. 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 Vamos a ver el comportamiento de la gente. Estamos sumando. Vamos a ver qué. A ver qué dice la gente. Ya le toca. Pues ya. Ya mero nos vamos. Media hora más. Bueno, 40 minutos más. Se esperan lluvias para hoy todavía. Hasta el domingo están programadas las lluvias. Ya. 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 una cascada ahora llegamos al rato ya a Nazareno que haremos para disminuir el tráfico para evitar la contaminación como que me faltó sueño seguimos a 22 grados un cafecito se me antoja un café con un pan francés ¿por qué francés, dominito? pues el azúcar como quiera hay que sacar en la vuelta de por sí la harina ya trae azúcar al comerme un pan francés con café ya el pan trae azúcar la harina trae azúcar así ya fuimos a la panería y todo el pan con azúcar está muy bonito sobre todo las conchas los pastelitos pero no nosotros lo tenemos son unas mantecadas son unos quequis como quiera no trae tanta azúcar saludos a todos los que están pasando a trabajar que van a salir en mi video mucha gente no se asusten vamos a estar haciendo videos de los cruceros empezamos este este hoy imagínense si quieren nos vamos al de la al de Rancho Ana y luego al de la autopista Torreón San Pedro y luego el del Campesino los más cerquitos claro ya empiezan a pitar abel ahí ve MLI ahí va míralo MLI qué será no sé creo que me faltó sueño tengo sueño yo quiero ir al río ahorita temprano temprano porque se oye más tarde después de que se acabe el agua el agua del río Guanabal no dura mucho nomás mientras que está lloviendo transporte personal vale vamos 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 Esto vio la fase 50 Un camión ganadero Ya está por llegar la mariposa monarca Aquí pasa por Cuatro Ciénagas Se extiende hasta acá, hasta San Pedro Toda esta área de San Pedro también pasan Pero la mayor parte pasan por Por el área de Cuatro Ciénagas La mariposa monarca Año con año Muchísima mariposa Que quieras o no la atropellas con el carro Ahí viene un tractor, mira Ah, viene para acá Viene para acá para Viene para acá para el rancho este, míralo Mira Va a trabajar el tractorista New Holland Sin cabina Austero New Holland 5010 Va a trabajar ahí Quien se quiera hacer Ustedes no lo ven Lo estoy viendo yo nada más acá Trabajador de De aquí de la De la nogalera Pues veremos que los tres Que esas ya estén llenas Para que no nos falte El agua Para tomar y para los regadíos De la Del maíz y del sorgo Bueno, de muchas cosas Mayormente maíz y sorgo Voltea la gente y me ve Ese loco que está haciendo ahí Algunos me conocen, creo yo A ver el refresco negro A ver el refresco negro Ahí van los ciclistas Peligro andar entre los cárrodas Pero El deporte así es Ahí está en hoyo, entre más se va haciendo más hondo. Ha habido un taxi, Hachit, servicio de 24 horas, no sé qué será Hachit, acción de choferes independientes de Torreón, Torreón Solima, un ciclista, hay otro refresco negro, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Chacolio, corte la atención, porque ustedes... Recordemos cómo Lilith ella se sentía asombrada por el César de Manoel de la República y cuando el gobierno de la República ha ocultado un llamado a Chambolín en la diferencia de la dirigente. ¿De quién? Me dejó el Chambolín para siempre. En ese sentido. Eso sí. ¿Por qué me va a caer en que me hago el tiempo de recorrer? Bien, pues el autor de venta de la República no se ve en la situación. 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 Observen esta ingeniosa idea. Este hombre demostró su genialidad al utilizar una carretilla de mano para montar un tambor en un camión. Con una destreza impresionante manejó la carretilla con movimientos rápidos y precisos. ¿Te urge? Qué escándalo traen. Correo a la barra. No se ve? Yeah. No se ve en la zona de la calle Ой, o sea, es un cambio de marcas en la calle. En pesar de la calle, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues esto se va a acabar ya. Ya completamos las dos horas. Vamos a ver, nos faltan... Dos segundos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver de la basura. Míralo. Otra bici por el agua. Están viendo lo de la basura. Ahí está. Ahí está. Para los caminos de besito. Convertible. Ahí está vialidad, cuidado con vialidad, cuidado ahí va, córrele, ella lo va a alcanzar. Arrgh, arrgh, arruelidad, cuidado ahí va, córrele, ella lo va a alcanzar, no le va a alcanzar. ¡Gracias! Pues ya son las 8 y sigue el tráfico todavía 8 y 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores, vámonos al café ¡Adiós!